Dombo Bélico es la canción con la que Roberto Tito Laija, primo y parte del equipo de la estrella internacional de Peso Pluma, debuta en las grandes ligas de la música regional en fusión con sonidos urbanos y es una de las melodías con la colaboración de Luis R. Conríquez y Joel Delape. La producción está disponible en plataformas digitales como Spotify y YouTube, obteniendo así reproducciones adicionales ya que los intérpretes también han promocionado el sencillo en sus respectivas redes sociales y han demostrado la receptividad del público hacia ellos. Cabe señalar que en el sencillo, Dembo es una fusión importante, un sonido derivado del reggae, que se originó en la República Dominicana y los corridos tumbados o beligerantes que ahora conquistan el mundo, donde Peso Pluma es número uno en las plataformas mundiales. Cabe señalar que algunas de estas canciones han sido tocadas en las letras de Luis R. Conríquez, como JGL, en Blindadas, Siempre pendiente o Me metí en el ruedo, es el gusto de aquellos que continúan sus carreras en un ambiente grupal. Si bien no hay muchos detalles sobre la vida y carrera de Tito Laija, se sabe que ha estado con peso pluma desde su salto a la fama, también es compositor y ha hecho varias firmas creativas y el repertorio de artista que forman parte de la firma WP Records, que también incluye estrellas como Jaciel Núñez y Raúl Vega. Cabe señalar que algunas de estas canciones han sido tocadas en las letras de Luis R. Conríquez, que son el gusto de aquellos que continúan sus carreras en un ambiente grupero.